Lengua en salsa con alcaparras. Pica los puerros y las zanahorias. Sofríe los ajos e incorpora los puerros y las zanahorias a la olla. Pica también la cebolla y agrégala. Adereza con sal, unas bolas de pimienta y pimentón. Riega con el vino, salsa de soja y salsa de tomate. Rehoga el conjunto. Agrega la lengua, cubre con agua y cierra la olla. Cocina durante unos 35 minutos en posición 2. Deja que la lengua se enfríe y pélala. Filetéala y pásala por harina y huevo. Fríe los filetes de lengua. Tritura la salsa. Vierte la salsa en una cazuela e incorpora también la lengua rebozada. Añade las alcaparras y cocina brevemente. Sirve una ración con bien de su salsa y adereza con un chorrito de vinagreta. ¿Qué os parece si lo probamos, cocineras? Cocineros, yo creo que esto amerita, ¿no? Fijaros, no sé para qué utilizo ni el cuchillo. Porque esto, mirad, la lengüita ahí, tac. Con su alcaparrita, su salsa. Bueno, al ataque. La alcaparra. Está mal. Está mal que yo lo diga. Pero es que esto está súper bueno. Hazlo, que vas a ser muchísimo más feliz. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!